Bueno gente, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Estamos ya queriendo cerrar el año en la anteúltima presentación de los jueves. Esta videoconferencia que estará a cargo de Marina Monge, Liliana Ustrid, Ciarci Arantini, pertenece a Turismo Rural y van a hablar sobre concretamente dos grupos que están trabajando en la zona próxima a Pigüey y a Torkins. Estas videoconferencias abiertas a toda la comunidad es una propuesta que nació con el tema de la pandemia, ya por allá por junio, y es una propuesta de las agencias de extensión de Inta Bordenave, las agencias de Bahía Blanca, Coronel Pringles, Pigüey, Torkins y la oficina de extensión de Bordenave. Y está, como todas las otras videoconferencias, están siendo grabadas y las podés ver, si querés volver a verla o querés ver parte de ella, o alguien que se la perdió y la quiere ver, se pueden ver por nuestro canal de YouTube. Simplemente buscándonos como Inta Bordenave, accedés a toda la lista de reproducción de los videos de nuestras charlas. Bueno, la operatoria va a ser como las chicas digan, no hay ningún problema. Si internet me deja, yo hago de moderador y si no se van a encargar las chicas. Así que les dejo paso para que inicien su videoconferencia, con muchísimo gusto, a las bellezas del día de hoy. Adelante Marina. Hola, buen día a todos, bienvenidos, muchas gracias Nelson. En principio agradecer a vos en persona, y a toda la experimental Bordenave por esta convocatoria, y por esta iniciativa, en este año tan complejo que estamos terminando, de videoconferencias o de charlas, donde uno se puede acercar de otra forma al público en general. Realmente es una buena iniciativa que han tenido, y el agradecimiento a que la actividad tenga su momento de visibilidad, así que estamos muy contentos con eso. La verdad que hoy queríamos hacer un recorrido por las experiencias de dos emprendedores, y de dos emprendimientos y dos emprendedoras de la región nuestra, que ahora paso a contarles un poquito, de un modo diferente, vamos a hacer una entrevista en donde compartiremos pareceres y estrategias, como dice el título de Friar, de trabajo en la actividad de turismo rural. Estas estrategias, herramientas, puentes, que nos han hecho trabajar con los recursos que teníamos en un territorio determinado, y nos ponemos, digamos, en funcionamiento a partir de lo que tenemos a través de la planificación o del planeamiento, que es el significado de lo que significa la palabra estrategia. Así que, en principio, solo poner en contexto a la comunidad, a los que nos están oye, o escuchando, si esto me abre bien, ahí, muy bien, poner en contexto un poquito geográficamente donde estamos ubicados. Porque después seguramente nos presentaremos, y algunos ya nos vienen siguiendo en las charlas, así que los agradecemos, y otros nos contarán después de dónde son. Pero ponerlos en situación, nosotros estamos en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, y específicamente en el partido de Saavedra. Hoy nos va a tocar hablar de esta zona geográfica, donde la serranía de Uramalal, que sería el sistema de ventaña, nos abraza, y nuestros paisajes de llanura están, digamos, respaldados en ellos. Realmente, nuestro distrito es atravesado por la Ruta Nacional 33 de norte a sur, y eso nos pone en contacto con una cantidad de público, porque es una ruta nacional que conecta las puertas de la Mira Blanca, Rosa y Rosario. Entonces, nos pone realmente en vidriera de un montón de visitantes que queremos que nos conozcan y que en estos últimos años han transitado en nuestra región, y vamos por más. Así que, solamente contarles esto. El primer puente que nosotros tejimos como primera estrategia de trabajo, y que se fue construyendo en el tiempo, es el puente, digamos, de afuera hacia adentro. Hoy nos va a tocar hablar de lo macro o lo micro, para que las chicas después hablen de sus propias experiencias. Vamos a hablar de la red mayor que nos contiene, que es la red de turismo rural del centro sur de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro puente amplio, y la metodología del trabajo que llevamos adelante desde hace tanto tiempo. Esas dos estrategias han generado una cantidad de beneficios en el prestado de servicios turísticos rurales. No solamente nosotros conformamos una red, que sería una sumatoria de grupos entrelazados con objetivos, sino que a su vez nuestra red integra una red nacional de turismo rural que INTA tiene aprobada desde el año pasado en su organigrado. Entonces, para que los que no pertenecen al mundo intiano, ni de los programas del cambio rural, entiendan que nosotros trabajamos bajo un programa que se llama Cambio Rural, que es del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que co-executa INTA con sus distintas estrategias para vincularnos. Esta manera de trabajar nos trae y nos ha traído una cantidad importante de beneficios que, ahí ustedes pueden ir leyendo, que las chicas los irán desglosando a medida que transcurra nuestra conversación, nuestra charla de mate, que es nuestra ronda de mate. Para ponernos en contexto mínimamente, quería contarles que esta red de turismo rural incluye, en este momento, siete grupos de turismo rural y de cambio rural, y las cuales nosotros hoy vamos a abarcar dos experiencias del grupo Raíces de Campo, turismo rural, que está en la parte sur del distrito de Saavedra, donde el diría Nostri, que ahora la vamos a presentar, desde el emprendimiento Balcón del Arroyo, y el otro grupo que está en el centro norte del partido Saavedra, se llama Sierra Cipampa, y la experiencia que vamos a contar es la de Chacra 51, una de las más nuevas en integrar el grupo, y una de las más nuevas en trabajar en la actividad de turismo rural. Entonces, esta sinergia que se va produciendo entre los miembros del grupo, entre los miembros del grupo y otros grupos, y genera vinculaciones y fortalecimientos que dan por resultado, digamos, esa fortaleza que hoy tienen los emprendimientos que integran la red. Un poquito, para que conozcan, nosotros vamos a hablar de dos grupos, acá hay un poco más de gente, pero están conformados por 15, 16 emprendimientos, y que trabajan de forma ininterrumpida desde el 2006 un grupo, y desde el 2011 raíces de campo, con diferentes tipos de estrategias y de objetivos que han ido año a año plasmando. Estos productores, algunos, otros vienen de otros tipos de actividades, hemos visto esta evolución de verlos convertidos en emprendedores de turismo rural, y este lema que turismo rural se convierte para todos ellos en un estilo de vida de la familia. Digamos, hay casos donde el productor de cerdos, el tampero, el agropecuario, se convierte en guía de turismo, en metro, en restaurantero, en recepcionista de hotel. Van incorporando poco a poco, a través de todos estos años de trabajo que uno tiene aprobados por el programa, que iniciamos hace un minuto, nuevas habilidades y conocimiento de la actividad específicamente del turismo. Y solamente, esto es muy cortito, solamente para poner en situación lo que las chicas de cada uno de sus emprendimientos han desarrollado en estos años. Pero nada más que con eso quisiera empezar... Marina, no te escuchamos. No sé si se te apagó el micrófono, no te estamos escuchando. ¿Estás muteada? Hola. Ahí sí, ahora sí. Se te muteó en la presentación. Itzia, te tocó en la repartija la posibilidad de contarnos primero, la cuestión es que nos cuentes quién es, quién sos, dónde estás ubicado, dónde son y sus ofrecen, y te comparto pantalla si querés para ir viendo algunas fotos, ¿te parece? Bueno, buenos días a todos y gracias por estar. La foto que estamos viendo es mi familia, quienes conformamos Chacra 51, es un emprendimiento familiar, es una casa rural, donde podemos brindar hospedaje por el momento. La idea fue, en un principio, realizar algún tipo de eventos y hospedaje también. Bueno, por pandemia hemos decidido abocarnos solamente a hospedaje en este momento, y ofrecer solamente la casa cerrada, es decir, la casa con todos los servicios. En el lugar podemos encontrar un arroyo y un cerro, donde podemos comenzar a hacer una pequeña caminata que nos lleva a unas sierras más altas, que podemos también transitarlas. El espacio tiene mucha arboleda y el ruido del arroyo hace que sea un espacio de tranquilidad, donde uno pueda encontrarse con la naturaleza permanentemente. Lo que estamos viendo es que está a 10 kilómetros de Pihué, donde comienza el cordón serrano de Curamalal, y no sé si me olvido de algo más, como para presentarnos. No, no, está muy bien, muy bien. Entonces me sirvo este mate y le paso el mate a nuestra Liliana Ostri para que nos cuente quién es, dónde está, y a qué servicios ofrecen. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Yo estoy, les voy a contar un poco la historia del Balcón del Arroyo. Bueno, aquí estamos, la familia, los 12 monos. Somos un tambo fábrica de quesos que está desde un inicio pensado para el turismo. Compartimos varias cosas con Isiar, con Chacra 51, que tiene que ver con el entorno. A diferencia de Isiar, nosotros estamos en el sur del partido de Saavedra, en el límite con el partido de Torquins. Y nos limita, nos atraviesa el río Sauce Chico, y nosotros aprovechamos todo su paisaje y toda su naturaleza, además de toda la espalda, el respaldo que nos da la entrada a Sierra de la Ventana, a lo que es el cordón serrano de Sierra de la Ventana. El Balcón del Arroyo, como les decía, es un tambo fábrica de quesos, y desde sus inicios se pensó el turismo rural, y es así que uno puede ver todo el proceso de elaboración, desde la extracción de la leche en el ordeñe, hasta la elaboración completa de los quesos, además de vivirlo en un entorno natural. Este año, por pandemia, tenemos un quincho donde dábamos el servicio de almuerzos y de meriendas. Este año, por pandemia, lo que hacemos es acomodamos todo el entorno exterior y parte del arroyo, como para, y salimos con una propuesta de picnic de campo en el arroyo. Así que, bueno, esto para contarles un poquito, tenemos una huerta, tenemos, bueno, ahí se ve el arroyo, y una amplia variedad de quesos para degustar. Te paso, Marilita. Muy bien, gracias, señora. Hola, bueno, hoy vamos a conocer un poco la historia en profundidad de cada uno de ustedes, y cómo fue su recorrido dentro de la actividad del turismo rural, en algunos casos, como bien dijimos, hace más tiempo que están en este recorrido, y en otros casos son más nuevos, y tienen otras preguntas y otras dudas, otras cuestiones para ir resolviendo. Y por ahí, en este compartir, cada uno su camino, podemos también acercar la forma diferente que fue llevando cada familia a la toma de las decisiones que cada uno hizo, y nos muestra un panorama claro de cómo es, digamos, atravesar los inicios del turismo rural. Entonces, me pregunto, y compartiendo con ustedes el otro día la realización de esta entrevista, ¿qué circunstancias los llevaron a tomar la decisión para trabajar en turismo rural? ¿Y desde hace cuánto tiempo están incursionando en esta actividad? ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, no sé si puedo darle el mate primero a Liliana, y después a Ixier, ¿cómo está cada una? Si ya tienen la respuesta. Bien. Ixier, todo eso. Vale, empiezo yo. Me tomo el mate. Empiezo por la última pregunta. ¿El por qué en turismo rural? Sin lugar a duda, por la ruralidad del lugar, tenemos una casa rural donde se ven los horizontes a los cuatro lados y para todas las direcciones. Entonces, bueno, por ahí empezamos a investigar un poco, a ver el turismo desde la ruralidad. Nos fuimos encontrando con gente que nos fue llevando a cambio rural, a INTA, bueno, para poder pensarlo desde este lugar. Hace diez años, más o menos, que fue cuando comenzamos a pensar en algo que no sabíamos mucho qué, pertenecimos al grupo en sus inicios. Y, bueno, por circunstancias de la vida, tenía chicos muy chiquitos, hijos muy chiquitos teníamos, que por ahí no era el momento, no podíamos pensar en otra cosa más que la crianza de nuestra familia, caminar juntos desde nuestra familia. Entonces, estuvimos tratando de organizar el turismo porque teníamos muchas ganas de hacerlo a nuestra familia, pero vimos que no era el momento para podernos dedicar a esto. Así que, bueno, nos hicimos a un lado y ahora hace un poco más de un año, un año y medio, dos, que los chicos más grandes, con ayudas para nosotros, para lo que es este emprendimiento, pudimos empezar a poderlo pensar más concretamente. Así que, bueno, nos volvimos a acercar al grupo en el que nos habían ayudado un montón hasta tomar la decisión de hacernos a un lado por un tiempo. Y, bueno, desde hace un año y medio estamos concretamente con esto que ya contaba, con hospedaje y realización de eventos que el año pasado realmente lanzamos desde ese lugar como para empezarnos a hacernos conocidos, a transitar, a caminar, y porque nos gusta mucho. Y, bueno, y este año, tras la pandemia, después de no haber trabajado durante un tiempo, tomamos esta decisión de alquilarlo solamente para hospedaje, como ya contaba. Pero, bueno, siempre la posibilidad de volver a los eventos, a diferentes propuestas que también nos gusta para la gente de Pihué, para el distrito, para compartirlo con otra gente que venga desde más lejos, como nos ha pasado. Bien, bien. Está muy bien. Creo que estamos. Esas fueron las circunstancias que te llevaron a decir que no en un momento y a decir que sí en otro momento. Así que, muy bien, esta cuestión que a veces no todo es lineal ni todo es una cosa tras la otra. La vida se tiene que ir tomando decisiones y a veces las decisiones son difíciles de tomar. Liliana, ¿cómo fue el caso del Balcón del Arroyo? Porque realmente tuvieron una historia pensada y soñada desde hace mucho tiempo y tiene una cuestión emocional importante. muy bien con el mate que me lo sé porque me lo sé porque me lo sé porque ahora te auto se va. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, la idea era que vayamos pasándonos la posta con el mate, ¿no? Bueno, la historia del Balcón del Arroyo, a diferencia de muchos otros emprendimientos de cambio rural, tiene que ver con que nosotros nosotros no teníamos campo, no teníamos el espacio físico, no teníamos una casona, no teníamos ganas de hacer algo y teníamos un sueño y el Balcón del Arroyo lo soñamos antes de que naciera, antes que se convirtiera y tuviera el nombre el Balcón del Arroyo. ¿Por qué? Porque Gerardo, mi pareja, es profesor de quesos y nosotros nos conocimos bajo esa circunstancia en la cual es el queso y la fabricación, el tambo y todo lo que significa la generación de la leche y la transformación en quesos nos llevó a pensar y acompañar otros perdón, otros emprendimientos que tenían la potencialidad de hacerlo hasta incluso turísticamente y de hecho nace un emprendimiento de nuestro acompañamiento en su momento allá por el 2003 y nosotros lo trabajamos para otro y en un momento empezamos a pensar ¿por qué no nosotros? Pero bueno, no teníamos campo, no teníamos nada entonces desde la ilusión desde el sueño del Balcón que no era el Balcón desde el sueño de hacer algo un emprendimiento de producción de quesos artesanales que se pudiera ver y en un contexto que sea turístico empezamos a buscar el lugar entonces de esa manera hicimos un montón de cosas desde bueno, buscar qué lugares podían ser nos recorrimos toda la ruta que atraviesa desde Torquins a Saldungaray desde atravesamos el partido de Saavedra en Norte a Sur y bueno, teníamos una propuesta en frente de donde estamos en realidad y empezamos a medir cuánta gente pasaba y hacer cosas que también por ahí uno cuando empieza con turismo rural no la mira pero nosotros mirábamos la potencialidad que tenían no porque estudios de mercado lo que hoy se llamaría un estudio de mercado real lo hicieron en vivo ustedes si contábamos los autos que pasaban por la ruta y bueno y además que no era que lo contábamos nosotros teníamos a los chicos entonces se tenía que ver con un trabajo de familia desde el sueño digamos así que bueno las circunstancias nos llevaron al lugar donde estamos hoy en el sur del partido de Saavedra en el kilómetro 77 de la ruta 33 en un lugar que era una tapera estaba abandonado el campo y mucha gente nos dijo que estábamos re locos recontra locos porque era empezar de menos menos 10 tipo chinchón entonces bueno había que recuperar la casa lo único que estaba buenísimo para lo que queríamos era la vista porque estábamos en la puerta de la entrada a ventaña y la verdad que teníamos un galpón que nos daba para el sueño del tambo y la fábrica que se viera todo dentro de ese galpón la casa estaba destruida bueno y se empezó es una casa común no hay ningún servicio turístico dentro de lo que es la casa empezamos de a poco a hacer a acomodar las cosas y eso fue en el 2013 pasaron 10 años del sueño para que se construyera y que se concretara en el 2013 alquilamos el campo y hoy empezamos en el 2014 2015 a trabajar en turismo rural junto con los grupos primero pertenecimos a otro grupo que se disolvió y gentilmente raíces de campo nos incorpora nos propone ingresar al grupo y bueno desde ahí estamos en raíces de campo siendo un miembro activo y bueno más que felices de compartir el trabajo del grupo escuchando las dos historias y las conozco desde sus nacientes entonces comparto un poquito más con nuestros oyentes esto que digamos les llevó prácticamente 10 años a cada una de las familias poner ese lugar como ustedes querían y un proceso más íntimo que se dio dentro de la familia en el caso de Chacra 51 que fue porque ustedes también recibieron ese espacio como una tapera y lo transformaron en lo que es hoy y decidieron abrirlo al turismo en la actualidad y el balcón del arroyo en sus búsquedas con sus deseos ya de tener el turismo que los atraviese como empresa y hoy tienen ya ese sueño plasmado con creces ¿no? porque van mechando la parte productiva digamos una cosa no puede estar sin la otra ¿no? la producción de quesos no sería lo mismo sin la actividad turística y viceversa ahora nos van a contar cómo anduvo el 2020 que no hubo turismo pero digamos esta cuestión son procesos largos uno cuando piensa en las estrategias de turismo rural es decir ¿cuál es mi camino? y acá vemos dos casos con resultados exitosos en la medida que cada uno pudo dedicarle pero claramente son procesos procesos que llevan tiempo internamente en la familia y también posicionamiento en el caso turístico desde el tiempo entonces a mí me sale preguntarles ¿cuál es el nivel de dedicación del turismo dentro de la actividad en este caso del Marcon del Arroyo que es más productiva y de las otras actividades que comparten como trabajadores porque cada una tiene trabajo full time en otra actividad y suman el turismo a su vida ¿cómo ha sido? en este caso te paso el mate Lili de vuelta que vamos haciendo al revés te bácelo y contanos este proceso de dedicación que has tenido en la incorporación del turismo lo que ya un poco contaste al principio pero fortalece bueno si bien el turismo está desde un principio atravesando el balcón la actividad no para nunca más allá de pandemia o lo que sea la vaca se ordeña todos los días dos veces al día y los quesos se elaboran cinco días siete días seis días a la semana así que eso es actividad constante digamos eso es una parte de la empresa productiva que tiene que ver con la parte rural lo agropecuario lo productivo específicamente eso no para en este año nosotros veníamos acostumbrados a que y además no me adelanto a otra pregunta tanto Gerardo como yo que está acá que me está no me apuntó nada todavía no dijo nada tenemos otra actividad nosotros tenemos él es director del centro de formación yo trabajo en INTA tenemos full time los dos pero también tenemos full time esto que es un poco lo que hablábamos el otro día cuando armábamos esto de la charla de hoy pensar que estamos las 24 horas pensando no solo en los trabajos que tenemos oficialmente sino en esto porque esto también es un trabajo ayer me preguntaban qué estaba haciendo y yo estaba respondiendo algunas cuestiones de trabajo paralelamente armando la propuesta y una la respuesta automática para para las consultas sobre la propuesta del picnic de campo entonces es que estamos las 24 horas pensando en esto no es que no nos restamos trabajo al contrario trabajar en turismo rural significa ser full time significa que vamos a relegar cuestiones de descanso muchas veces porque la gente viene a pasarlo bien a vacacional y nosotros tenemos que atenderlo entonces las características que tenemos las familias que formamos los grupos de cambio rural es que tenemos una predisposición a la atención a la hospitalidad bueno tiene que ver con por eso estamos en esto si no tendríamos una vocación de servicio al visitante no estaríamos haciendo turismo turismo rural específicamente y compartir como dice y lo voy a traer a Sergio Molina compañero del grupo de turismo rural del puesto 17 él siempre dice nosotros abrimos las puertas de nuestra casa y contamos lo que nosotros hacemos lo que somos nuestra esencia y es eso nosotros mostramos lo que hacemos lo que somos y nuestra historia entonces bueno en eso y bueno y tenemos gente que trabaja vuelvo otra vez a los roles que no a los roles sino que nosotros que somos por ahí la cabeza junto con Javier Javier vive en el campo y está y está trabajando en la fábrica y también está en el tambo y las tareas que tienen que ver con las pasturas hoy están haciendo rollos bueno todas esas cosas que tienen que ver con la rutina y las tareas específicas de de un campo también están atravesadas por el turismo rural porque viene gente y hay que venderle un queso hay que contarle un poco y bueno hay que atender porque las tranqueras están abiertas gracias a Dios desde el primero de diciembre está abierta las tranqueras están abiertas gracias Lili y en eso de atender gente clientes y si ahora tenés digamos una cintura importante porque lo venís trabajando desde hace muchos años porque tu otra actividad estás en permanente atención de las personas es lo mismo te sentís que es diferente el atender un cliente que viene a un negocio a atender a los huéspedes atender a los visitantes ¿cómo ves ese proceso? está iniciando claro nosotros tenemos un comercio donde vendemos frutas y verduras donde pasa mucha gente donde atendemos mucha gente hablamos con mucha gente pero bueno no es lo mismo mientras Lili hablaba yo pensaba tenemos no es una vida paralela pero es una actividad paralela que sería como otra vida paralela que van en conjunto que van paralelamente transitamos la vida en dos espacios de trabajo en dos por ponerlo por ponerle un número pero es así uno se tiene que ir amoldando la cotidianidad a esto que emprendes y que lo tenés que construir y sostener en el tiempo y durante mucho tiempo a veces hasta avanzar cuesta pero después cuesta sostener también entonces es como que es trabajo es otro tipo de trabajo si bien uno nosotros atendemos a mucha gente que pasa por la verdulería y charlamos con mucha gente pero quien nos viene a buscar nuestro lugar es como decía Lili nos viene a buscar parte de nuestra casa de nuestra vida durante estos 10 años que no desde que lo pensamos hasta que lo pudimos generar concretamente nunca hemos dejado de hacer de alguna forma turismo rural porque siempre hemos sido organizadores de convivencias de nuestros hijos y familias campamentos para 100 personas de los cuales hemos sido los organizadores bicicleteadas de 10 kilómetros de Pihué a llegar al campo un montón de cosas que yo creo que es el camino por el que queremos ir el camino por el que buscamos si bien ahora en pandemia solo ofrecemos hospedaje y ofrecemos nuestra casa que fue de fin de semana y ahora se la ofrecemos a otra gente que pueda ir a pasar el fin de semana o una semana o lo que quiera abrimos nuestras puertas abrimos nuestra nuestra vida a eso y bueno y es distinto ese tipo de clientes que uno tiene hasta más cariño porque se quiere involucrar con lo que uno hace y propone totalmente bien lo decía y qué importante este comentario que ustedes hacen y comparten con el público que uno abre las puertas de su vida abre las puertas de su casa y que uno tiene que estar dispuesto a ese proceso también y a ese a ese interés de apertura porque porque el turismo rural que cada vez se busca en el mundo es este de compartir con los o por lo menos es lo que nosotros en el centro sur de la provincia promocionamos ¿no? el compartir la vida con los propietarios del campo tener este este acercamiento y este contacto entonces verla realmente en ese proceso bueno y contarlo hace que si alguno de los que están en este momento escuchándonos tienen que hacer ese proceso bueno es un interesante aporte ¿no? que se está que estamos compartiendo y no solamente estamos en el afuera en esto del contacto con el otro sino cuéntenme cómo ha sido el proceso de la organización dentro de la empresa porque es otra unidad de negocios los miembros de la familia tenían unos roles y comienzan a tener otros ¿cómo han podido equilibrar esta situación? que obviamente volvemos a repetir la palabra proceso pero que debe haber tenido diferentes procesos o en algunos casos uno más rápido y otro con resultados contanos Lili empezamos por vos otra vez te paso ya casi se me está lavando así que vamos a tener que ir arredondeando algunos temas pero cuéntenos esto de cómo ha avanzado dentro de la empresa y la familia el rol que ha tenido cada uno en esta nueva actividad que ustedes pensaron desde el principio pero bueno fue creciendo Sí la verdad que más allá de que cada uno tiene un rol específico en la parte productiva que por ejemplo yo no lo haría yo no haría quesos no iría a fabricar quesos tampoco haría el tambo pero sí hago otras cosas como tiene que ver con la parte de turismo y estoy estoy en la organización de la parte turística más allá de la tensión pero en la tensión estamos todos entonces todos tenemos la necesidad de tener nuestro relato para contar qué es lo que pasa en el balcón del arroyo qué es lo que les vamos a contar entonces cada integrante de la familia toma un rol en temporada por ejemplo las chicas Delfina Pilar Facu están en la tensión del quincho y en la parte de servicios tenemos a alguien que está siempre que no lo vemos pero en su momento era quien les hacía la visita guiada cuando llegaban a los grupos a visitarnos que es Santiago y Santi él es nuestro comunicador él nos arma nos maneja toda la parte de redes pero además bueno tiene mucho verso entonces siempre nosotros nos preguntábamos qué le decía la gente cuando se los llevaba por el arroyo o por arriba del cerro y bueno y cada uno va tomando Javier se saca las botas de la fábrica y se pone a hacer la visita guiada a las cinco de la tarde explicando el orden y la fabricación Gerardo hace lo mismo todos estamos preparados para la recepción todos tenemos que saber de lo que es recibir al turista y qué le tenemos que decir está la venta también bueno pero también tenemos hay todo otro grupo de gente miembros de la familia como Daniel María y demás que están trabajando en el mantenimiento del parque del jardín de la huerta digamos por ahí no están tanto a la atención del público pero sí hace que el público se sienta que el visitante se sienta bien porque el lugar está prolijo está ordenado está el pastito cortado bueno si no fuese por Daniel y por María hoy por hoy no tendríamos los espacios preparados para invitarlos al picnic de campo en el arroyo así que bueno han ido rotando porque hay gente que está que está desde el principio hay gente que se ha ido hay gente que se ha incorporado y bueno las chicas que elaboran algunas han tenido que tomar el rol de ponerse al hombro la visita guiada y contar qué pasa en el tambo cuántos litros sale de cada vaca cuántos kilos de queso se produce y contar todo el proceso así que la verdad que por eso nosotros tenemos la suerte y tenemos una fortaleza porque tenemos mucha gente que nos puede ir respaldando digamos y nos puede ir reemplazando pero eso lleva y llevó mucho tiempo de preparación también y de pruebas y error también tenemos un montón de anécdotas que han pasado el ser mucho de familia da ventajas pero también el tener que organizar esos líderes que conviven en las familias bueno ha llevado un tiempo y ya hemos tenido nuestras charlas para encontrarles puntas muchas veces porque bueno porque como vos bien dijiste necesitás que el resultado final sea bueno entonces había que hacer esos procesos internos claro que cada uno tiene su estilo también como nos pasaba con Santi cuando se iba con los grupos que no sabíamos qué le decía porque venían todos muy divertidos y demás que nos parecía fantástico si bien nosotros acordamos por ahí un relato el tema es bueno cada uno cómo lo hace a su estilo con sus palabras el modo de presentar una mesa cada uno tiene su estilo yo soy bastante puntillosa a la hora del servicio pero bueno tratamos de que vayamos en el mismo sentido tal cual encontrar lo que tiene cada uno perdón que es un aprendizaje esto tal cual y encontrar lo que cada uno tiene de fuerte cuál es el punto fuerte que tiene cada uno para tomarlo y ponerlo en valor más todavía en tu caso cómo es este proceso en nube digamos porque estamos en las primeras etapas claro nosotros estamos en proceso de poder organizarnos de poder llegar a cumplir objetivos en forma más organizada y coordinada si hacemos todos un poco todo que por ahí es lo que estamos viendo de tratar de separar roles que sería importante para no desgastarnos pero bueno estamos en proceso de eso habíamos arrancado durante mucho tiempo estuvimos sin actividad entonces bueno ahora estamos volviendo a tratar de acomodarnos siempre es como que cada uno encuentra un lugar cómodo de decir bueno nos vamos a cortar pasto nos vamos a pintar nos vamos a limpiar algunos ya se pone en las redes y alguno de los chicos de mis chicos nada buscamos tratamos de buscar el lugar más cómodo por el momento pero si sabemos que tenemos que organizarnos y cada uno responsabilizarnos de alguna actividad claro está muy bien esto y digamos en cuanto cuánto ha acompañado y digamos en esos procesos de trabajo asociativo que cada una tiene dentro de sus grupos qué ventajas les ha traído todo este acompañamiento de reuniones de metodología de encuentros de turismo rural de la red de la red en cada uno para tomar esas decisiones como bien decía de cambios de cambios o de momentos diferentes que cada aprendimiento ha tenido les ha servido cómo les ha servido les ha resultado más complejo estar en algunas cuestiones agrupados quién quiere recibir el mate primero siempre siempre el trabajo corporativo el trabajo grupal siempre brinda más apertura mental y física a todo siempre ayuda a ver las cosas desde otros lugares son más miradas puestas en un emprendimiento en un objetivo que ayuda que el camino se abra y sea más fácil de llegar al objetivo por ahí lleva más tiempo porque es así porque son más más miradas que que uno tiene y hay que ir solucionando las diferentes miradas y y los diferentes puntos de vista pero bueno nosotros habíamos estado hace 10 años en el grupo en un grupo de cambio rural que es el mismo en el que estamos y volvimos y realmente cuando volvimos nos ayudaron con lo más simple y con lo más difícil para pensar nosotros que era cómo hacíamos la estructura de Chakra 51 y bueno nos encontramos con gente con experiencia en hospedaje en eventos y eso nos ayudó a encaminarnos a decir bueno este es el punto de partida que era y que nos faltaba encontrar y hasta acá queremos llegar eso nos ayudó el grupo y bueno y después el enriquecimiento en el intercambio de ideas tanto en los encuentros en las charlas que tenemos con los grupos dentro del distrito de distritos vecinos las diferentes experiencias y siempre alguien tiene algo para aportar siempre suma siempre suma por más negativo que sea siempre suma porque uno puede ver las cosas desde otro lugar entonces lo de uno desde la vereda de enfrente que por ahí es un proceso que hace el otro y que nos ayuda nos ayuda de verdad en profundidad en tu caso Lili como ha sido todo este porque tenés más tiempo de trabajo en el grupo en dos grupos como como han sido los aportes que le han hecho al balcón y el balcón por supuesto ha aportado mucho a los grupos que yo ya bueno la verdad que nosotros del otro grupo la verdad que mucho no puedo contar porque fueron los comienzos y no tenemos tanta trayectoria si nuestra trayectoria es con raíces de campo y la verdad que somos un grupo somos como una gran familia nos divertimos mucho además de 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 las diferencias que podemos llegar a tener pero todos los procesos que hemos vivido en conjunto son maravillosos y tenemos experiencias muy muy lindas más allá de de alguna cuestión que haya pasado en que se haya ido algún miembro del grupo o alguna de desaveniencia entre alguno u otro pero siempre fue en construcción y nosotros hemos logrado muchas cosas en común nosotros tenemos bueno nuestro emprendimiento por la dinámica que tiene productiva hace que tengamos que trabajar y salir adelante entonces por ahí adelantamos algunas cosas que por ahí el resto del grupo estaba más en construcción entonces lo que nosotros hemos logrado a nivel grupal es hacer un producto como campo vivo junto con Sergio con el puesto 17 también él dio un vuelco en mirar hacia la comunidad y empezar a mirar su emprendimiento como como emprendimiento propio y hacerse cargo de eso y la verdad que complementamos muy bien él con su criadero y con su propuesta gastronómica y nosotros desde lo nuestro también con nuestra merienda armamos un día de campo completo entre cerdos y vacas y tambo entonces mostrábamos una realidad bien rural bien de trabajo bien lo que definiría a un turismo rural en actividad agropecuaria complementariedad que han tenido claro después bueno fuimos sumando otras cuestiones como el almacén La Moderna y pensar un triángulo gastronómico como en algún momento lo escribimos en algún proyecto que presentamos por ahí en que bueno La Moderna con toda su mística que tiene ese almacén de campo y toda la propuesta gastronómica y cultural que tiene Anabella y toda su familia también nos une para proponer otro producto que fue esto de pasar por La Moderna desayunar después almorzar en el puesto el 17 y después terminar la visita guiada al tambo fábrica con una merienda y además algo que es tan novedoso como la construcción colectiva de contar la historia de un pueblo a través de una teatralización y incorporarnos a nosotros que somos foráneos porque nosotros no somos de Dufau ni de Colonia San Martín nos incorporan a nosotros como parte de esa teatralización y a mí me causa mucha gracia porque yo no me reconozco en algunas fotos que aparecen sí al cura que es Gerardo y que se ha hecho famoso pero bueno la verdad que son experiencias que a nosotros nos han reforzado como miembros del grupo y ahí es como que perdemos más allá de la individualidad de cada emprendimiento ese es nuestro espacio común y hemos construido un montón de relación entre nosotros más allá del carácter de cada uno pero bueno la verdad que la pasamos bárbaro hemos aprendido un montón el tema de esta toma de decisión y este acompañamiento en pandemia también fue importante porque nos enedramos todos rápidamente para que todos pudiéramos tener nuestros productos a la venta bueno la verdad que ha sido el grupo es un pilar importante es un pilar importante exactamente ha dado raíces como bien dice el nombre para para generar fortaleza para ir cerrando más allá de ahora abrirlo a preguntas y hacer un intercambio con los oyentes con los que están compartiendo con nosotros acá en la charla lo que quieran preguntar y compartir estamos abiertos tenemos un ratito más pero para ir cerrando es como digamos un poquito vos lo apuntaste este tránsito de este año complejo donde el turismo completamente se cerró para muchos emprendimientos que estaban en la pista y con las primeras carreteadas digamos con las primeras ventas tener que cerrar las puertas para los que se estaban consolidando y esperaban un año fuerte por la cantidad de fines de semana largos que había y bueno también se cerró entonces todo este cambio que los grupos en este caso del turismo rural de cambio rural han sostenido acá no uno de sus miembros en este proceso como la red sostuvo a todos estos grupos como ustedes digamos que han aprendido de este año y como están hoy a partir de la apertura de la temporada que fue ayer ante ayer con la oferta un poco ya nos contaron pero si la quieren decir brevemente un cambio que han tenido en el 2020 y un servicio nuevo que se puso a la venta a partir de ayer no sé si querés digamos y si al primero para que ya para hacer un trate y así creo que la pandemia nos dejó como enseñanza a todos que hay que saber rutear hay que saber que la vida no es fácil que la vida no va por el mismo camino siempre que las estructuras se estructuran y hay que volver a acomodarse y ver nosotros nos tocó que con nuestro otro trabajo tuvimos mucho trabajo fuimos esenciales entonces tuvimos mucho trabajo entonces bueno que realmente haya sido un parate hasta nos favoreció y nos ayudó a pensarnos desde otro lugar bueno esto es lo que habíamos transitado que era un camino corto pero bueno hasta acá llegamos y acá tenemos que volver a comenzar pensamos bueno ahora creo que están abiertos o ahí se puede hacer reuniones de más personas al aire libre pero bueno nosotros ya lo habíamos pensado y ya nos habíamos acomodado de esta forma como para ofrecer solo el hospedaje el lugar en la casa de campo en la casa rural y bueno es un aprendizaje de todos los días porque si bien esto se abrió y empezó bueno tenemos que estar abiertos a a volver a pensarlo de otra forma para poder seguir apostando a nuestro emprendimiento tal cual ¿Lili? bueno nosotros también de estar acostumbrados que ya estaba ya éramos conocidos y que la gente venía solita sin tener que hacer demasiada publicidad y no tener que salir a buscar porque la gente venía sola y tener planificado incluso reservas para los primeros fines de semana largos de marzo y de abril se nos cerró la tranquera se nos bajó la persiana de golpe y bueno la primera semana fue un parate y digamos decodificarnos recodificarnos y volver a arrancar digamos resetearnos y bueno en ese reseteo empezamos a ver que había que hacer algo porque las vacas hay que ordeñarlas los quesos la leche no se puede tirar así que hay que seguir haciendo quesos como es un alimento como decía Icho también fuimos esenciales entonces por suerte eso nos permitió trabajar sobre los productos específicamente y hemos hemos evolucionado muchísimo y nos favoreció la pandemia justamente en focalizar en eso y en el tiempo que nosotros le dedicábamos a la atención en todo lo que fue pandemia y sin productos tenemos directora técnica que nos acompaña en todo lo que es la producción y bueno y armamos una estrategia de venta diferente nadie digamos no podían entrar al campo entonces había que salir con los quesos y lo que hicimos fue eso armar una lista de difusión por whatsapp y empezar a vender quesos en otros lados que se yo en Torkins en María Blanca en Pihué bueno y en la zona y donde nosotros podíamos llegar a mandar o armar un delivery con un transporte con un sí con un flepe digamos que sea negociable que sea aceptable y por otro lado bueno cosas que pasan y que se van hilando como fue el hecho de que perdiera acá al lado el puerto de Rosario y tener un montón de tránsito de camiones en la 33 y que la YPF necesitara también mantener el laburo de sus empleados y decida poner un regional en la YPF y eso a nosotros nos abrió otra puerta y ahí bueno hicimos también que ese espacio regional empiecen a verse otros productos como la galleta de campo de la colonia San Martín y empezaran a ver otros productos que se empezaran a visibilizar que tenían que ver con estos emprendimientos de turismo rural que algunos estaban instalados y otros estaban ahí y bueno digamos es una vidriera que fue importante y a nosotros nos salvó los ingresos y bueno y empezamos a volcarnos a lo que es la venta del producto específicamente más allá de que después hacíamos alguna campaña como para que no se olviden que el Balcón del Arroyo tenía una propuesta turística entonces siempre las redes fuimos acompañando y contando qué es lo que estaba pasando mientras el visitante no podía venir desde compartir recetas qué podían hacer con determinados quesos qué los productos de estación de la huerta bueno esas cuestiones que tenían que ver para mantenernos en el candelero estar siempre vigente en las redes y bueno y hoy por hoy mucho más activo que antes perdón claro bueno tiene que ver con que tiene que ver con esto de no perder vigencia y además de que es cierto somos estamos sacando un producto que tiene que salir a la venta porque es un alimento entonces eso a nosotros nos hizo seguir en marcha y la necesidad de poner el producto el producto ya era conocido pero nosotros cambiamos la forma por ejemplo los saborizados siempre estaban destinados a toda la parte turística a los regionales turísticos y cuando en la pandemia no teníamos a quién vendérselos entonces los saborizados dejaron de hacerse y se hicieron otros quesos que eran más de consumo familiar pero después volvió y hoy está toda la producción completa y bueno y eso nos sirvió también para colocar los productos en otros lugares hoy por hoy claro y hoy construimos otro producto a la medida de la circunstancia de pospandemia que tiene que ver esto de no abrir un quincho digamos que te mantenga en un lugar cerrado sino que abrir el espacio abierto que tenemos aprovechar el espacio abierto por eso el picnic de campo con grupos con reservas grupos familiares o grupos de amigos pero con reservas con lugares asignados cosa de que no haya gente que que se sobrepueble digamos que haya un distanciamiento social aceptable y que cada cada grupo que decida pasar un día de campo a través de un picnic pueda disfrutarlo plenamente sin riesgos para ellos y para nosotros entonces bueno pensamos esta propuesta a la medida de las circunstancias muy bien muy bien tratar con esto de ser creativos con lo que se tiene estas nuevas estrategias que cada uno de ustedes fue viendo según el recorrido que hizo durante este 2020 bueno hemos llegado al final la verdad que les agradezco un montón no sé Nelson si hay alguna pregunta para cerrar estamos a disposición sí Alejandra le encantó la propuesta de la teatralización y pregunta dónde se puede conseguir más info a mí me parecería buenísimo que la cuente Lili bueno Nelson la teatralización en realidad yo no sé si soy la la mejor para contarlo porque nace de la directora de la escuela 9 de Dufaur con un encuentro de escuelas rurales y a ella se le ocurre que una forma diferente de presentar al pueblo es hacer una representación un poco sí una teatralización pasando por distintos lugares del pueblo y de esa manera era más atractivo contarla que si ponían un powerpoint y así fue la primera y después llegó la misma propuesta al grupo Nadie es actor mi actriz pero sí ganas y bueno y es la gente del pueblo que se personifica y que bueno cuentan surgen personajes que fueron reales en alguna etapa en los 30 en los 20 y bueno el cerrocarril y su importancia en el pueblo y bueno Don Schulman como personaje del ramo general es que bueno hoy lo tiene Anabela y bueno y así se recorren desde el rancho que está hecho con la técnica de chorizo y cuentan qué pasaba ahí le cuenta a la familia y demás después se pasa al ayúdame Marina porque no me acuerdo toda la recorrida está muy bien hace toda una recorrida por los lugares emblemáticos de la comunidad a través del tiempo cada lugar cada parada va marcando un momento del siglo XX la verdad que pueden encontrar información en ahora porque la pandemia les puso redes en la moderna turismo que es de Anabela y es en Instagram y ahí pueden encontrar información que también es la página de Instagram del pueblo y contarles brevemente que esta experiencia que el grupo digamos en el seno del grupo se diseñó y se hicieron varios recorridos con los cuales que tienen un precio que se puede reservar que uno lo puede ahorrar verán cuál es la próxima edición que es un producto turístico nuevo ha sido seleccionado como buena práctica de trabajo del grupo y la comunidad para un manual de buenas prácticas que se está elaborando desde la red de conocimiento de INTA de turismo rural entonces digamos todos estos trabajos todas estas estrategias y metodologías asociativas que trabajan a la base de un grupo de productores digamos la posibilidad que nos da la red es de visibilizar cada vez más lo que cada uno hace en su lugar entonces tenemos doble mérito para esta actividad puntual que sigue llegando lejos y sigue ganando posiciones ¿no tenés ninguna foto de la visita cargada ahí en tu presentación? no puedo buscar una de las si hay alguna otra pregunta si la visita termina o puede terminar en la moderna mientras Marina busca en su computadora alguna imagen para compartir Beatriz hizo algunos aportes por chat pero como yo sé que Beatriz habla y muy bien te voy a invitar a que los hagas que abras el micrófono y hables acerca de la propuesta de dos de tres productores y demás si es que estás Beatriz vamos hola hola a todos ¿cómo andan? tanto tiempo algunos que no veo vos ¿qué decías Nelson? en relación a la a la propuesta el comentario de Liliana del grupo ¿cómo trabajó? sí lo que comentaste por el chat Beatriz claro yo creo que bueno primero algo que comenté fue que bueno justamente el productor de turismo rural más allá de lo que ya las chicas comentaron que es totalmente así una fortaleza importante es justamente ser creativos ser creativos y reconvertirse esa es una fortaleza permanente en un productor de turismo rural así que no hay duda que seguramente todo lo que vayan haciendo va a ser sobre las cuestiones que vayan sucediendo buenas y malas a partir de eso es que van a ir construyendo algo el productor rural el productor rural tiene esa esa fortaleza y sobre eso se va reconvirtiendo permanentemente ofreciendo siempre algo diferente que es lo interesante esa capacidad esa capacidad de poder evolucionar a través de todos los tropezones también y algo interesante que bueno yo sé que funciona muy bien porque lo he visto en otros lugares de turismo rural de otras provincias es esta conexión que se puede lograr por eso es importante también el trabajar en grupo por eso el grupo más allá de las diferencias que es normal que tengan muchas diferencias y a partir de eso es donde bueno aparecen las buenas construcciones es esta historia de poder combinarse de poder relacionarse y poder conectarse dos tres productores cuatro no importa la cantidad lo importante es como armar armar circuitos y generar propuestas interesantes al visitante o no o estar solamente en un solo lugar pero esta propuesta de poder conectarse incluso con otros distritos o con otros grupos o sea se puede hacer dentro del grupo y con otro grupo tal vez uno y dos de un grupo es como bueno hay una hay una diversidad impresionante a eso me refería de también lo lo interesante lo enriquecedor que resulta esto de poder trabajar en grupo y cómo se conecta dentro del mismo grupo distintas propuestas distintos servicios y fuera del grupo con otros grupos también a mí me parece que eso es muy positivo porque va como que vas cambiando permanentemente y no necesariamente siempre tiene que ser el mismo vínculo siempre este con este y con este si no puede ser este con este hoy pero este con este mañana y así es como hay una una recreación este re linda no me quiero extender porque yo me olvido bueno a eso me refería en lo que me gracias Nelson por invitarme un gusto y muchas gracias a vos quería agregar algo a lo que decía Beatriz que por ahí estar en un grupo ayuda a una idea de no competencia sino de complemento y en eso está la idea de juntarse y armar circuitos todos tenemos algo diferente para mostrar y contar entonces pertenecer a un grupo y a armar actividades en conjunto es complementarnos es ir por más y no en la competencia en el grupo donde estamos nosotros cierras y pampas hay mucha gente que la mayoría son de hospedaje y sin embargo todos tienen algo distinto que aportar y complementar entonces eso ayuda a que sigamos creciendo y no quedarnos en la idea de una competencia que no es así siempre podemos sumar y cierro lo que dice Icho con idea con diciendo que no competimos sino que el objetivo es que el visitante se quede más tiempo en nuestro lugar en nuestra zona se quedan en lo de Icho pasarán por Juliet y comerán algo si quieren pasear por Trufas irán a Espartillar y comerán en Peumallén irán para el sur y pasarán por el puesto irán a las lagunas verán la visita teatralizada comerán un rico lechoncito y después tomarán una rica leche con quesos y mirar cómo se ordeña en el balcón del arroyo y después nos dejamos ir pero que estén por lo menos cuatro o cinco días dando vuelta en nuestro lugar es la idea por eso no competimos sino nos complementamos solamente justo nombraste visita teatralizada pongo una foto de la última visita en el andes de la estación donde acá ven los personajes algunos esto es dinámico algunos de los personajes porque actúan además de los miembros del grupo personas de la comunidad entonces es un trabajo interesante que se viene desarrollando en Dufau porque ellos mismos son protagonistas de su propia historia y es dinámico porque según quien está ese día para hacer la visita se organiza así que esta es de las últimas eso quería dejarles ahí una foto bien buenísimo che acá Griselda está preguntando cómo integrarse a la red no sé si ustedes alguien de las chicas del equipo la conocen para saber dónde es si no si lo puede aclarar ahí está abriste el micrófono así que dale dale adelante hola qué tal bueno conocerlos yo no los conocía me estoy conectando recién ahora así que bueno fue justamente ayer mirando las redes encontré esta charla y después conecté yo vengo del campo de la psicología o sea si bien vivo en un espacio rural trabajo como docente trabajado en islas y he trabajado en educación ambiental y siempre me da vuelta el tema de hacer bueno algo con relación al turismo y aquí que armado está iniciándose está ahí la idea de bueno el contacto con la naturaleza a partir del arte terapia y de las nativas la idea es revalorizar todo lo que tenemos en varadero de plantas nativas así que bueno estoy estoy un poco en eso iniciando el proceso la verdad que iniciando en algún momento con INTA queríamos hacer algún trabajo en islas hay muchos chicos digamos muchos adolescentes y yo quería armar algún tipo de emprendimiento con ellos bueno después vino la pandemia y todo esto y eso quedó ahí en stand-by pero bueno por eso estoy en este tiempo conectándome y viendo cómo se puede dar cómo se puede comenzar y a mí me parece fundamental esto de formar parte de redes de un marco porque bueno solo muchas veces estas cuestiones quedan no se pueden concluir no se pueden llevar adelante es muy difícil muchas veces entonces bueno me trato así de conectar hay un trabajo que yo también hice de arteterapia y lo presenté en la facultad de agronomía de la UBA sobre educación ambiental y ahí en espacios verdes así que bueno de alguna u otra manera voy saliendo como del consultorio a otro espacio entonces otro reinventarse constantemente digamos hay aportes de varias disciplinas en lo que yo intento hacer pero en este momento es un inicio muy bien muy interesante nosotros siempre bueno digamos acompañamos esto con alegría el interés genuino de iniciar este tipo de actividad han visto dos casos emblemáticos con procesos diferentes con caminos distintos pero que están contentos por lo que hacen y eso es el fin de esto quizá nosotros en la región donde estés como bien dijiste Alinta seguir seguir buscando por ahí respecto a este modo de asociar que trabajamos nosotros que es a través de los grupos de cambio rural que ejecuta INTA y entonces nosotros la semana pasada tuvimos un encuentro en INTA con INTA Junina y esta juneta que no me equivoco y está hay un movimiento de encontrar de encontrarse y trabajar en conjunto prestadores de turismo rural de la región de Buenos Aires Nord que estoy diciendo que es donde vos estás después es siempre ir al gobierno local que en la parte de turismo que acompañe este tipo de propuestas porque quizá en tu zona es novedoso el turismo rural o no pero sí el municipio siempre está ávido de nuevos prestadores así que ellos también te pueden dar una mirada interesante como para tus primeros pasos y conectarte con otros de tu región eso serían como los primeros que se me ocurrió para acompañar este primer paso más que nada trabaja Inta San Pedro tiene representantes acá en Varadero pero más se nuclea todo en Inta San Pedro y ellos tienen una feria que también gente del río y la tierra que se armó que están en San Pedro bueno que ahora lo estaban haciendo virtual y acá en Varadero se está como hay nuevas autoridades están rearmando todo digamos como que están en proceso también bueno obviamente hay varios hay varios emprendimientos tanto en San Pedro como en Santa Lucía como digamos en todos esos pueblos que se dedican al turismo rural quizá no lo tienen de esta forma asociada a todos pero bueno esta mirada nueva hace que uno se vaya juntando y encontrando un objetivo ¿no? y trabajando en pos de algo común perfecto bueno bueno muchas gracias no por favor Nelson ¿estamos? ¿o tenemos alguna otra consulta? ¿o vamos cerrando? no sé si vamos a pedirle a la gente si por ahí se quedó con alguna consulta con alguna pregunta o con algún aporte lo haga ahora o calle para siempre bueno entonces ahora se cortó ¿hola? ahí sí ahí está bueno les decía vamos cerrando chicas les doy la palabra chicas les doy la palabra para despedirse quieren dar una frase final ahí en el chat algunos agradecen nuestro aporte y yo agradezco a cada uno de los que se hizo un ratito para escucharnos tenemos redes sociales y formas de comunicarnos así que cualquier consulta siempre estamos dispuestos yo desde la poca experiencia pero bueno siempre podiendo aportar algo y bueno cada uno como para cerrar cada uno está en un lugar que está y hay que ver un poco alrededor para poder ir un poco más allá a cada uno nos toca estar en un lugar donde siempre tenemos algo para dar y que nos enriquezca cada uno el turismo rural ayuda a eso y más allá del espacio físico geográfico que nos podamos encontrar estamos ahí por algo y seguramente que es para enriquecernos cada uno así que agradezco a cada uno también por compartir este espacio agradecer también que se hayan tomado el tiempito de estar los que están empezando a no desesperar yo siempre les digo porque a veces en el grupo siempre hay alguien que está un poco más avanzado y otro que está un poco más atrás y que no podemos abrir a nosotros nos llevó 10 años poder ponerlo en marcha entonces digamos nada pasa en la víspera llega en el momento en que los planetas se chocan o los planetas se alinean así que esperar a que se concrete ese proceso y que se dé cuando las coordenadas estén precisas muchas gracias tenemos el balcón del arroyo tiene redes así que los invitamos a que nos sigan y bueno y estamos estamos en la red de turismo rural está julie que nos acompaña siempre gracias bueno así que un gusto gracias vea por estar beatriz está en turismo rural aunque no esté activa ahora pero siempre está así que bueno aquellos que quieren empezar no se achiquen todo llega así que metan el para adelante también están Tinori por ahí dando vuelta así que no te achiques que sos de la zona despacito cuando sea estamos para lo que necesites exactamente gracias Liliana gracias por poner su corazón sobre la mesa por contarnos las intimidades por dejarnos que crezcamos un poquito más con vuestras experiencias eso es muchas veces lo que nos pasa a los técnicos cuando trabajamos en el terreno es esto es el intercambio de experiencias y es aprender del saber del otro entonces nada más que agradecer y a la oportunidad de nuevo a la experiencia ordenada por estos espacios a todos los que nos acompañaron y también por supuesto ya que están presentes tengo que agradecer a Beatriz porque fue mi primera impulsora en el trabajo en la grupalidad fue Beatriz quien me enseñó a dar mis primeros pasos y a Julieta porque me tomó de la mano y me sigue pidiendo de la mano siempre y la tengo acá entonces se las tengo que agradecer así que muchas gracias y Nelson siempre con esa cabeza abierta así que nos permite jugar en estas ligas siempre así que muchas gracias bueno gente esta ha sido una más de las videoconferencias ofrecidas para la comunidad por las agencias de extensión rural de Intabordenado y las agencias de Bahía Blanca Coronel Pringles Pigüé y Torqués les agradecemos muchísimo la participación y con turismo rural nos volveremos a encontrar por esta vía casi seguro el año que viene que pasen muy felices afilias las agencias de la comunidad